Ya que te grito con todo mi corazón Si en tu lago de pasión Cada verso que hay en ella Hay estrellitas de estrellas Con mi llanto de emoción Y como la oriola del sol Eres flor y manantial De tesoros y bellezas De valores, de grandeza Y estirpe tradicional Penas